Hola, muy buenas, nerders y seguidores de mi canal. No, no estoy muerto. He estado una semana sin subir un vídeo por culpa de... bueno, por culpa no, porque tenía exámenes y no me podía dedicar al canal. Son primero los exámenes de lo que me estoy sacando, que hay que hacer vídeos. Y como he estado ocultado como un ninja, no he dado muchas señales de vida en mi canal, pues he decidido jugar a Tenchu, la ira del cielo, es Tenchu 3, en su versión para Playstation 2, porque también salió en Xbox. Y, a ver, esto era la intro. Vamos a pulsar, a ver si me acuerdo de jugar, porque hace 325 años que no juego. Modo historia. Modo historia, y nos dará a elegir tres personajes, que serán Rikimaru, Tesshu y Ayane. Vamos a elegir a Rikimaru, que es mi favorito. Los controles... espero... a ver... creo que con la X... vale. Estos son los escenarios del Tenchu 3, como podéis ver, me lo he pasado todo. A ver, sí, mira, lo tengo todo en Gran Maestro. Con todas las posiciones, las posiciones son... Los enemigos cambian de sitio. Y vamos a jugar al primer nivel, la primera misión, que es Castiga al Mercader Malvado. Que me recuerda mucho a la primera misión del Tenchu. Ahora saldrá un pelín de historia. Lo vamos a pasar, porque también no nos interesa ahora como mucho la historia. Y vamos a elegir Artilugios. Mirad si tengo cosas y casi todo al 99%. Pues bien, voy a coger el Camaleón, el Hechizo de Invisibilidad, la Cervatana, que me dejará coger cinco. Y después, cinco de estos, que son bomba pegajosa. No cojo lo que son estos, poción de curativa, ¿por qué no? Ah, lo veréis, que no lo necesito. Si me sale bien la partida, no lo necesito. Vamos a empezar. El Start. A ver, que tengo ganas de hacer un poco el Ninja. Ah, sí, estos son siempre que, bueno, te avisan de cuatro cosillas. Que hay que evitar las puertas principales, los enemigos se ponen en alerta y en busca del renacimiento ninja. Este Tenchu 3 se sitúa después del primer Tenchu. Tenchu 2 no. Si no habéis jugado, Tenchu 2 es anterior. La historia que cuenta es anterior a Tenchu. Sale un personaje muy molón que ahora no... Sí, a ver, no lo recordaba, es Tatsumaru. Aquí también sale, pero no lo podemos manejar, a no ser que juguemos a dobles. Y bien, esto empieza. Por lo menos me acuerdo que para el triángulo... Cuidado que aquí, allí hay alguien. A ver. Vale. Aquí uno se apega. El triángulo es para esto. ¡Epa! Cuidado. Vale. Y supongo, a ver, ¿cómo se cachaba este mamonazo? Ah, sí. Vale. Vale. Supongo que habrá uno ahí. No me fío. A este lo podemos matar de muchas formas. Le podría ir ahora por detrás y cortarle el cuello. Si veis, allí arriba hay como un... Si hay avispas que nosotros le podemos dar lo que es al avispero y le picarían. Pero yo voy a utilizar la cervatana para matarlo. A ver si consigo... Joder. Vale. Fuera. Y de paso, ahí no lo verán si hay un enemigo que viene del camino este. Vale. Seguimos. Y ya me voy a poner esto de invisibilidad. Porque salen estos tres que están de fiestor ahí. Y nosotros tenemos que ir a por esa llave que veis ahí. Esa llave toda monger. De madera para poder abrir este... Bueno, esta puerta. Para poder continuar. O si no, no podemos continuar. Es decir, que tenemos que pasar por aquí. Por cojones. Cuando no se tiene lo de invisibilidad. Es una putada porque tienes que luchar contra ellos. Pero ahora veréis que hace Tito Cardona. Me transformo. Y es... ¿Ya habéis visto? Ya están. Los tres muertos. ¡Ja! Es que al pulsar el botón en círculo puedo... Puedo saltarme la cinemática esta donde ves que Rikimaru los mata. Y bien. Vamos a seguir... Está el tipo aquel. Nos pondremos un traje de estos. Pero primero... Pasaremos un poco desapercibidos. Por aquí, por aquí, por aquí. Para que no nos vea. Vale. Ahora ya está. Nos vamos hacia él tan tranquilamente. Y por detrás... ¡Violación! ¡Hala! ¡Uy! Y creo que le ha saltado la cabeza. ¡Ja! Toma. Pues... Vale. Vamos a utilizar la llave. Pero aún no vamos a ir. Sino que nos vamos a matarlos. A todos. Que está aquí un... Un arquero. A ver, arquero. Espero que no te gires hacia mí. Ahí te quería llover. ¡Ole! Otro fuera. Otro fuera. Vale. Lo que siempre hago es... Hay un perruno por aquí. Hostia. Aquel de allí no me acordaba. A ver. Pues lo que voy a hacer es... ¿Dónde estás, perruno? Lo malo... Es que no. No podemos matarlo... Aquí porque si nos... Vale. Tenemos que esperarnos. Porque si lo matamos al perro ahí... Aquel lo verá. Y claro. No... No... No nos interesa. No lo mato. Joputa. La madre que te... Vale. Nos la jugamos a esta. Espero que aquel lo me pille. Venga. Perro. ¡Qué cabrón! Hío de fruta. Pues bueno. Tendré que... Hacer otra estrategia. Tendré que matar al perro. Sin que me vea. Pero primero mataré a... Aquel tipo de allí. Espero que no haya nadie... A ver. En un... En un rinconcillo. Que hay en la casa. Espero que no me vea. ¡Uf! Y el perro está allí. Bueno. Vamos a... Es que joder macho. Es que tiene el perro allí. Pues bueno. La cervatana. No me voy a arriesgar. Y al perro. Mira. Pues a... A matarlo de una explosión. No puedo hacer otra cosa. Bueno. Sí que puedo hacer más cosas. Pero no quiero que me pillen. Hijo de fruta. Perfecto. Perro a la mierder. Vamos a ver. Vale. Nos vamos a... A la puerta esta. Que hemos abierto antes. Porque tenemos que cruzar un... Bueno. Un pequeño túnel. Un pequeño... Pasadizo secreto. Uy, 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 uy. ¿Qué es este que está tan cerca? A ver. Míralo. Ahí está. Supongo que ahora vendrá hacia mí. Ah, pues no. Así ahora. Hay que esperar. Hay que ser pacientes. Aquí no hace falta preocuparnos. Porque aunque nos salga la espada ahí. No nos ve. Es como si estuviéramos escondidos. No es como Metal Gear. Que no nos pueden pillar. Aquí son más tontorrones. Vale. Toma. Y toma. Pasamos de coger su lanza. Porque no sirve de nada. Y seguimos a ver. Por aquí. Creo que ahora. A ver. Es que claro. Como no lo recuerdo. Por si acaso. A ver. Ah, sí, sí. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. A ver. Ahí está el Hoputer este. Y nosotros tenemos que esperarnos. A que vuelva. Porque claro. Se está acercando. Como podéis ver ahí en el indicador. Que pone un 80. Y esperemos a que se vaya. Es el momento perfecto. Vale. Adiós, arquero. Que ya ves tú que. Subnormal. Hada tener un arquero aquí dentro. En un espacio cerrado. Vale. Ahora cuidadín. Porque si no lo recuerdo mal. Puede ser. O una inocente. Una mujer. Sí. Ahí la veis. Es una mujer. No hay que matarla. Sí que puede alertar a los guardias. Pero no. No hay que matarla. Porque es una inocente. Es como si la tuviera. Bueno. Es como si no. No. Es una doncella. Es una mujer que la tiene enraptada. A nosotros no nos interesa para nada. Así que ahora cuando se gire. Ahora se pone. Venga. De prisa, cardona. Uf. Menos mal. Vale. A ver. Esto que es. Va. Una daga. Una daga. Si hubiera un perro o algo. Pues sí que sí. Pues sí que. Nos puede aprovechar. Pero. Ahora no. Vale. Lo que voy a hacer. Es. A matar al tipo aquel. Vale. Y subiré. Inmediatamente. Antes de que me pillen. Ahora. Adiós. Adiós. Perfecto. A ver. A ver. Puedo matarlo. Con esto. A ver. Que está ahí durmiendo tranquilamente. Hijo de puta. Qué cabronazo. Hostia, hostia, hostia. Que casi me pilla. Ah, pero qué cabrón. Se ha quedado el arma. Eso sí que sabes, ¿ah? Vale. Pues tendré que tirar un poco más hacia arriba. Vale. Adiós. Y. Debería de. Ahí. Vale. Habéis visto que ha saltado una cosilla rosa. Y que está allí pegada. Pues eso es lo que él me ha robado. Vale. Un tipo que está aquí. Que este intentaremos. Darle. Desde el techo. Desde aquí. A ver. Si. Si consigo hacerlo bonito. Hostia, pues. Me ha pillado. Ah, no. Esta arma no. Yo esto no lo quiero. Vale. Seguimos. Va. Ya que estamos. Vamos a aprovechar para coger. Eh. Lo que nos ha robado el tipo este. A la que. Me cago en mi, 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 miña. No. ¿Qué estás haciendo? Esto no lo quiero. Coño. A ver. Lo que quiero es esto de aquí. Vale. Ya está. Ahora hay uno que está en el rincón de allí. Y otro que está esperando. A ver. Íralo ahí. Íralo. Hola. Vale. Ahora no podemos matar porque ahí en la puerta hay otro. Y nos pillaría inmediatamente. Así que vamos a tener paciencia. Y a esperar a que pase por debajo de nosotros. Y nosotros como un gran ninja que somos. Pues lo vamos a matar. Hola. Adiós. Muertecillo. Y este. A ver. Si se gira hacia el farol. Y no hacia nosotros. Vale. Ahí te quería yo. Mira. A la. Vale. Y vamos a entrar por la puerta principal. No es aconsejable. Pero es el camino que mejor me conozco. Por si acaso nos vamos a poner. Por si acaso nos dejamos esto. Porque es muy probable que ahora nos pillen. Vale. Y mirad como se acerca. Está ahí. Se le ve medio brazo. Es que cuando juego estos videojuegos se me corta hasta la respiración. Este parece que va un pelín perdido. Que la ruta se la está pasando un poco por el forro. Que feaco tú. Perfecto. Uno menos. A ver si hay algo de provecho. Pues no. No hay nada. Y vamos a seguir. Adelante. Vale. Ahora hay otro aquí. Y lo que tenemos que hacer. Es esperar a que él se gire. Y después. Se va hacia la izquierda. Y nosotros vamos a aprovechar. ¡Tumba! Ah pues joder. Pues para el tiempo que hace. Que no juego. Hay que ver. Como lo recuerdo. A ver. Hacia el fondo no había nada. Era aquí. Que hay uno durmiendo. Y el cuidado con el gato. El gato sí que hay que tener cuidado. Porque inmediatamente hace. Y ahora hemos cagado. Una vez muerto. El gatuno. Pues como que nos da igual. Podemos pasar por delante de él. Así. Espera va. Nos pilla. Va. ¿Cómo vamos. A pasar desapercibidos delante de un gato. Si son los ninjas del reino animal. Y ahora vendrá. Un enemigo. Venga. ¡Ay! Cuidado que me pilla. Mira lo que nos ha traído el gato. El gato. Verás tú ahora. ¡Ay! Mirad que facilidad. ¡Hala! Adiós. Ya está. Muerto. Y eso que estoy jugando. El nivel normal. Vale. Otra vez. Este traje. Y nosotros. Seguimos. Vale. Habrá uno en el pasillo. Ahora lo veréis. Mirad ahí. Ya está. Hay que esperar a que venga hacia nosotros hasta lo que es el mueble este. Y después aprovecharemos que está de espaldas para, 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 bueno. Ya. Ya lo sabéis lo que va a pasar. Va, coñer. Venga. ¡Eh! ¡Pss, pss, pss! ¡Eh! Mira. Que se me ha quedado vivir ahí. ¡Eh, monger! Ahora. Va. Ya está. Adiós. A ver. ¿Ahora por dónde era? ¿Ahora por dónde era? ¿Era aquí que hay uno durmiendo? Sí, sí. ¡Qué cabrón! ¡Me ha pillado! ¡Eh! ¡Qué puta mierda! ¡Joder, macho! Con lo fácil que, 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 que es, que es matar a un tipo de estos. Bueno, esto no, no, no me sirve. Me sirve más esto. Que lo voy a coger por si acaso, porque es que, vale. Gatuno. Es que, es que, es que, desde luego, son los, 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 los mayores trolls que hay. Los trolls de internet, tú. Gatuno. En el primer tencho ya salía uno. Que daba ya bastante por culo. A ver. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Casi me pilla. Otro samurai menos. Y, ahora tendremos... A ver, ¿dónde era? A buscar aquí. Ya hemos podido ir por otro sitio. Pero a mí me gusta este, ¿no ves? Aparecer por ahí. Vale. Y, ahora, no, no, no vayáis tan tranquilos si jugáis. Porque, aquí a la derecha, hay uno. ¡Hola! Bueno, ya está. ¡Hala! ¡Toma técnica! Lo mejor, lo que más me gustó del primer tencho es la cantidad de sangre que salía y el ruido, el ruido que hacía de los borbotones de sangre ahí. Era, no sé, algo que no lo había visto nunca. Y me impresionó mucho el primer tencho. Pues vale, esto ya está. Y, ahora, nos vendrá un enemigo. Nosotros nos vamos a preparar. Porque ahora toca guerra. ¡Okuche! Ahí está el tío que intenta que, claro, va... El chigoya este le ofrece una tía. La veis ahí detrás. Y, ahora, este está tocando a Rikimaru, sobeteándole. ¡Vamos, vamos! Relájate. Pues sí, soy un ninja, venga. Ya, ya está, va. ¡Qué perfecto! ¡Oh! Vale, ahora él nos intenta ofrecer algo como diciendo... ¡Ay, perdona, perdona, no me mates! ¡Pero no os fiéis! Porque es muy cabrón. A estos los vamos a envenenar. ¡Oh! ¡Menudo un palme! Vale, envenenadete él también. Y, ahora, lo que vamos a hacer... A ver, es, pues, a esperar. Porque, seguro que pronto... Tarde o pronto, morirá. Vale, fuera. Y tú... Vas a morir también. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Eh! Que aún me matará un simple de estos. ¡Toma! ¡Hala! Ya está. Vale. Nivel pasado, ñarder. Pues, toca ver la puntuación. Bueno, después de esto que... Que él va a matar al... Bueno, tira a matar al Echigoya. Pero... No os voy a enseñar qué es lo que pasa por si os queréis ver el juego. ¡Hala! Si os queréis pasar, no os lo voy a enseñar. Puntuación. Puntuación, puntuación, puntuación. 735. Eh... Gran maestro. ¡Cómo no! Cardona, siempre un gran maestro. Pues bien, ñarders. Espero que os haya gustado. Vuelvo a subir gameplays después de una semana para DT por los exámenes. Y bueno, os he ofrecido Tenchu, pero ahora vendrán unas cosillas muy bonitas a mi canal. De una videoconsola de 128 bits, que bueno, no es Playstation 2, pero es una videoconsola que yo amo y me gusta mucho. Así que, estad atentos. ¡Adiós!